Muy buenos días, estudiantes, colaboradores, docentes que nos acompañan esta mañana. Estamos muy contentos porque tenemos a un invitado de super lujo. Él es una persona que en carne propia ha enfrentado sus propios miedos, aprendiendo de sus errores sin dejarse vencer y siendo siempre vulnerable. Alejandro Cuervo es el fundador de IPEP. Él ha recorrido un camino grande como emprendedor de un gran proyecto social que ha cambiado la vida de muchísima gente. Agradecemos su presencia y esperemos que lo disfruten. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Maru, a tu equipo, a Francisco Tavera. Pero bueno, gracias por invitarme, pero no, no es cierto. Ustedes no me invitaron, yo me invité solo, ¿verdad? Y la verdad tenía muchas ganas de hablar con ustedes, con ustedes estudiantes que están aquí, estudiantes de cuarto a noveno, por ahí debe haber colados de otros semestros probablemente. Pero bueno, gracias por estar los que están. Gracias por estar estos 81 participantes hasta ahorita. Bueno, creo que en Facebook tenemos otros. Y los que se van a ir sumando y ahorita vamos a hablar de eso un poquito, ¿no? Les decía que yo me invité solo, abusando de mi autoridad, por llamarlo de alguna manera, una autoridad que ni siquiera me he ganado. Esa autoridad, desde mi punto de vista, se gana de otra manera, no fundando una universidad y ordenando, pidiendo, por llamarlo de alguna manera medio grotesca, que suceda, ¿no? Pero bueno, iremos hablando de eso. Y ese es el objetivo. El objetivo aparte de conocernos un poquito más, que me conozcan y que sepan y vean de dónde nace IPET. Algunos de ustedes ya lo conocen, otros tienen probablemente información ahí medio transgiversada. Pero bueno, la intención es esa hoy, ¿no? Y le pusimos este, o le puse este título, ¿cuál es el mayor de tus miedos? Vamos a hablar de miedos. Y no es que sea Halloween o algo así, sino la intención es hablar de esos miedos que tienes muy adentro de ti. O sea, no estamos hablando de las ratas o de las, no sé, víboras o, bueno, serpientes o lo que sea. No, estamos hablando de ese miedo, ese miedo que traes adentro. Esas cosas que cuando estás solo o cuando reaccionas de una manera te sales sin querer. Generalmente, yo considero que el cuerpo es increíble. Digo, yo no soy fisioterapeuta como tú, ni médico, ni maestro, ni nada de esto, profesor. Nada de eso. De hecho, eso me choca. ¿Cómo ven? Ahorita les voy a platicar por qué, pero bueno, mejor les adelanto porque luego me quedo a la mitad mis ideas y se quedan con que entonces, ¿por qué puso IPET? Entonces, ¿por qué la fisioterapia? Y bueno, es muy sencillo. La verdad, me choca porque, híjole, soy malísimo en todo eso. En algún momento yo tuve la intención de hacer algo relacionado con la salud y nomás no pude. Y hoy lo respeto y lo honro muchísimo. Hoy te honro a ti por estar en este camino de mucha vocación. Se requieren muchas cosas para estar ahí, pero lo principal de esto, no estás dado cuenta, que la vocación que tú estudiaste también te va llevando a esa meta trascendental a que viniste a este mundo. ¿Cómo quieres que te recuerden? Y la pregunta desde ahí empieza, ¿cómo quieres que te recuerden? Miren, esta línea que ven aquí, se la pedí al diseñador, que me la hizo así, relacionada con, esa es mi vida, ¿no? Mi camino, el camino que estoy siguiendo. Y al final, al final de este camino, se supone que debería haber una meta trascendental, ¿no? Tu norte, ¿a dónde quieres llegar? Yo recomiendo mucho que no se quede esa meta en un tema ahí como, ay, quiero ayudar a la gente, ya. Porque eso está muy fácil de decir. Y tú puedes ayudar de diferentes maneras y mucho más es de lo que haces, ¿no? Bueno, yo te cuestionaría y te empujaría a que esa meta la lleves a un número. A un número, como dicen en Monterrey, un número matón. Un número así fuerte. Ahorita les voy a decir mi meta. Yo, a diferencia de ustedes, que yo no sabía que vine a este mundo y como no estudié nada de esto, ni me encanta esa parte de ayudar a través de las pacientes y eso, pues imagínense lo que me costó darme cuenta que vine. Y tiene que ver también con algo relacionado a lo que ustedes hacen, pero desde mi perspectiva un poquito más financiera, un poquito más comercial, un poquito más innovadora en el sentido de poner los negocios, por llamarles así, ¿no? Los emprendimientos. Pero bueno, me regreso a este tema de los miedos. Al final del día yo, todo lo que he hecho, y vamos a hablar un poquito dando ejemplos de mi vida, porque a veces uno lo ve en el otro y dice, ah, pues con razón. Pero cuando lo ves en ti, está muy trabajo, ¿no? Entonces, el tema del mayor de tus miedos es importante. Les voy a platicar el mío cuál es. Hoy en día no me da pena decirlo, créanme que tuve una evolución y tuve que ser, vamos a llamarla así, lo suficientemente maduro para aceptarme, para darme cuenta de ese miedo, ese miedo que traía yo desde chiquito, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con mi papá. Mi papá de chiquito, no sé si fue bueno o malo, pero mi papá de chiquito, o ustedes me lo van a, piénsenlo, y mi papá desde chiquito tuvo esa cosa que yo creo que traía de que a su papá lo trató mal o no sé qué pasó, pero mi papá me decía que yo no iba a poder, que yo era tonto, que yo era un animal, que yo era un pendejo. Y a lo mejor no de todo el tiempo te lo decía, pero en ciertas cosas, en ciertos momentos, ¿no? Y eso es lo que hizo que yo tuviera ese miedo, ¿no? ¿Cuál es mi miedo al final del día? Yo tenía dos posibilidades, imagínense. La posibilidad de creérmela, creer lo que él decía que yo era, y ser un cuate como él creía o quería que yo fuera, o no quería, pero a lo mejor me estaba llevando sin querer. O la otra que es la que yo decidí fue, te voy a demostrar que no, te voy a demostrar que lo que tú dices está mal, te voy a demostrar que yo valgo, ¿no? Que yo soy capaz, que no soy mediocre. Muchos tienen ese miedo, ¿eh? Muchos latinos tenemos ese miedo, de diferente manera. Unos tienen miedos relacionados con poder. ¿Sabes qué? Es que yo vi tanta necesidad en mi casa que yo necesito tener dinero, que yo necesito poder, que yo necesito saber, porque era el tonto, ¿no? Que yo necesito la pareja perfecta, que yo necesito, no sé, cuando menos mi miedo hoy en día, y te puedo decir que es un miedo interesante el ser capaz, porque al final es un motor que te va empujando, ¿no? Pero bueno, ese fue mi miedo. ¿Cuál será el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Ojalá lo puedas ir analizando y lo puedas ir realmente consciente, o sea, seas consciente de ese miedo, porque realmente de ahí empieza todo. Conócete a ti mismo, acéptate, quiérete. Es lo más difícil, ¿eh? Y bueno, en este camino, les voy a ir diciendo algunas cosas que a mí me han funcionado. A mí me han funcionado mucho. La primera es esta palabra, que es honrar. ¿Qué es honrar para mí? Honrar en tu vida. Para mí es voltear al pasado y ver todas esas estupideces que hiciste. Por supuesto hay que ver lo bueno también. Pero miren, la vida va evolucionando tan rápido, tan rápido que aunque tú no hagas nada, el mundo va evolucionando. Si tú no evolucionas, el mundo sí, y tú ya te quedaste. Entonces hay cosas buenas que tomaste decisiones, bueno, tomaste decisiones buenas en su momento, que hoy si las repitieras probablemente ya estarían mal. Entonces sí te recomiendo que veas el pasado, veas las cosas buenas que hiciste, pero no con ese ego de, oh, soy muy bueno. No, porque puedes hoy estar mal con eso. Yo lo que te recomiendo es que más bien veas las malas. Veas todas esas cosas malas que hiciste para aprender de ellas. Pero eso es bien difícil, ¿verdad? Reconocer todas las cosas que te equivocaste. ¿Cuánta gente, todos los errores que han cometido se quedan así como viéndolos en el pasado? Y dicen, no, es que no fui yo. Fue mi equipo, fue mi jefe, fue no sé qué, fue no sé cuánto, pero tú eres perfecto. Pero también por eso a veces somos mediocres. Y te pongo mi ejemplo. Mira, aquí como ven, tenemos seis empresas. Bueno, son el nombre de seis empresas que yo hice en su momento. Y les digo algo, pues las quebré todas. En todas fracasé. Entonces, imagínense para mi ego y mi miedo este de ser capaz, todo lo que me pasó con estas. Empecé desde los 18, 19 años. Yo tuve la fortuna, como les decía, con esto de mi papá, después en el tiempo hubo una separación entre mis papás. Y eso fue muy bueno porque mi papá dejó de aportar dinero. Se fue al 100, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo a ser lo responsable que nunca había sido, probablemente. Ayudarle a mi mamá a mantener la casa, a estudiar donde yo quise estudiar con una beca al 100%. Hacer los viajes que yo quise hacer con becas. En su momento, estudiar la mesé en el lugar, vamos a llamarle hoy, más reconocido en América Latina en lo que yo quería, que era el tema de negocios y todo esto. El más reconocido y, por supuesto, pues un poquito caro, pero con beca al 100%. Yo lo que te puedo decir es que todo lo que tú te plantees se puede hacer. Todo. El tema o la pregunta es ¿quieres o no quieres? ¿No? Pero bueno, entonces les decía, imagínense todos los errores que cometí en todas esas. Cometí muchísimos errores, puedo escribir un libro de errores, pero eso me llevó hoy en día pues haber formado IPEC, ¿no? Hace 14 años. Por supuesto he seguido cometiendo errores en IPEC, por supuesto. Y estoy súper abierto a entender esos errores, ¿no? Entonces, miren, aquí hay esta frase que me gusta relacionado a esto que es el pasado no es un mal que hay que combatir, sino un templo que hay que explorar. Solo los que saben de dónde vienen comprenden a dónde van. ¿Qué tipo de persona eres tú? Aquí te voy a andar haciendo ese tipo de preguntas a cada rato. Mi intención en esta sesión es hacerte sentir mal, hacer que se te revuelva el estómago de vez en cuando y te adelanto que cuando digas no, eso no soy yo, eso está mal, sientas un inoquito por ahí, quiere decir que la atiné, que te toqué ese punto que te hace falta explorarte un poquito más. Ese es mi objetivo, que cuando terminemos esta sesión te sientas incómodo en algún momento y que algo te ayude esta sesión, ¿no? Bueno, entonces, el siguiente punto yo te diría que creas y te comprometas. Cree y comprometete. Mira, lo que te decía es qué tipo de persona quieres ser. Hoy tú eres un fisioterapeuta o vamos a llamarle pasante de fisioterapeuta. La mayoría de ustedes están entre cuarto y noveno semestre. Ya están más para allá que para acá. Nosotros podemos tener la actitud hoy en día de, ay, es que el COVID, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Es que, a ver, aquí seguramente tenemos conocidos o gente cercana que una de esas ya se nos fue, ya sea por el COVID o por la tristeza estaban encerrados, ¿no? Pero se nos fueron. Un abrazo a todos ustedes también. Vivan su duelo. Vivan su duelo y, bueno, un abrazo. Pero al final del día les digo algo. Tú, o sea, si tú crees que tienes, eres la persona con el mayor de los problemas en el mundo. Que nadie te quiere, que los problemas se te juntan, que el mundo conspira para que tú tengas problemas. Te digo algo, todos estamos igual. Todos tenemos broncas financieras, todos tenemos broncas profesionales, todos tenemos broncas con, vamos a llamarle, en temas de pareja, con la familia. Todos tenemos aquí nuestros grillos y el diablito y el angelito ahí haciéndonos un relajo. No te creas único. No eres tan especial en este mundo. No tengas tanto ego. La pregunta es ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? ¿Te has dado cuenta de las oportunidades que tiene al tener las posibilidades de ser fisioterapeuta? ¿Te has dado cuenta de todas las opciones que se nos están abriendo al dedicarnos a lo que nos estamos dedicando? Yo sé que viene difícil, sé que viene difícil el tema económico una vez que empiecen a haber las vacunas, por así que ya ni siquiera las vacunas o el COVID va a ser el pretexto para ver cómo la economía no está tan bien. Nos va a costar uno año y medio, dos años salir de todo esto. Afortunadamente estás estudiando todavía. Afortunadamente te va a tocar los primeros años cuando termines. Tienes esa posibilidad. ¿Por qué te digo afortunadamente? Porque imagínate que tú estás súper preparado en el mejor momento de tu vida y la economía está como está. Al menos a ti te está tocando en esta preparación. Y depende de ti hoy en día que acabes. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser de los que... A ver, yo les voy a comentar algo. Yo no voté por nadie, ¿no? Ni por Peña Nieto en su momento ni ahorita por López Obrador. Nosotros somos por así que una institución hablando de Orques, de IPEC, todo lo que rodea a IPEC, totalmente apolítico. No nos metemos en nada de eso. ¿Por qué hago eso? Porque yo lo que digo es gane quien gane, yo voy a hacer algo por México. Yo voy a empujar a México a través de todo lo que hago. Yo te recomiendo que hagas lo mismo. Hoy México necesita gente como tú. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Vas a usar la fisioterapeuta para ser esa persona. Vas a usar el ver pacientes para llegar a ese fin. A ver, tú quieres ayudar. Yo te recomiendo que no solamente seas bueno con las manos, que solamente estando en el IPEC, aprendiendo todas estas técnicas, teniendo toda esta práctica, es suficiente, ¿no? También yo creo que debes entregar el corazón, debes dar con el corazón. Yo le he recomendado mucho a los profesores y te lo recomiendo hoy a ti, que no te prepares para ser un fisioterapeuta y ya. O después tener una especialidad y ya. No, también prepárate para algo bien difícil que es conviértete en un coach. Y no en ese coach que todo mundo habla que está de moda, que hay cursos para ser coach. No, para mí tiene mucho más que eso. Ser coach quiere decir primero fijarte en ti mismo, conocerte, ver todos tus errores, ser compasivo, entenderte, para después poderle compartir a los demás. ¿Te has puesto a pensar en tu vida laboral a cuánta gente vas a ver? ¿Cuántos pacientes vas a ver? A lo mejor alguna vez hiciste ese ejercicio o te lo hizo algún profesor. Calcula. Yo sé que son centenials y que a lo mejor quieren trabajar menos y todo eso, ¿no? Pero a ver, vamos a poner cuántas horas al día quieren trabajar. En promedio, calcula, haz tus números. ¿Cuántos pacientes en promedio en mi vida laboral voy a tener en promedio? Yo sé que al principio vas a tener uno, a veces ninguno, dos, tres, a lo mejor acabas con siete pacientes porque ya eres muy bueno y reconocido. Pero en promedio vamos a poner un número, cinco pacientes al día. Si esos cinco pacientes al día los multiplicas ¿por cuánto? Por una semana, ¿no? Yo les propongo poner cinco días. Si quieren trabajar dos, bueno, ya es su bronca. Pero bueno, cinco días. O sea, son 25 pacientes a la semana. Por cuatro semanas que es un mes, más o menos son 22 días laborales, pero bueno, 20 días. Son 100 terapias que vas a poder ver al mes. Si lo multiplicas por un año son 1,200 terapias en un año. ¿Cuántos años quieres trabajar? ¿Cuántos? ¿Vas a acabar a los qué? Bueno, todos conocen su edad, pero en promedio 22, 23, 25 años. Vamos a poner 25. ¿Cuántos años quieres trabajar después de eso? ¿De qué termines? Entonces, esos 1,200 pacientes al año ¿por cuántos lo multiplicamos? A ver, no si te has enterado, pero te voy a decir algo que puede ser que unos estén de acuerdo y otros no. Pero tú escogiste la fisioterapia por supuesto porque traes un tema de ayudar. Yo te recomiendo que lo hagas y que te vaya bien, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que tú estás en, lo voy a llamar así, en la industria de hacer que la gente viva más y sea feliz. Estás en esa industria. Viva más con todas las mejoras que van a ver o que ya están con toda la tecnología que ya hay. Vivimos cada vez más años. Nuestros abuelos no pensaban que iban a llegar a cierta edad, sus hijos tampoco, los papás de sus abuelos tampoco, como que ha ido, no como, ha ido aumentando la expectativa de vida y como saben, pues la expectativa de vida que ustedes van a tener es todavía mayor a la que tuvieron sus abuelos, muchísimo mayor. Entonces, a lo que yo voy es que ustedes están en ese business, hacer que la gente viva bien, hacer que la gente físicamente esté dotada para poder llegar a donde quieren y sean felices. Entonces, tienes, imagínate, no sé, pónganle 30 años de vida laboral, a los 55 quieran ya retirarse, yo creo que no va a pasar, yo creo que van a ser más años, creo, ¿no? A pesar que el centenial, por supuesto, ustedes tengan todas esas ganas de viajar, de ser libres, de ayudar, con un fin, con todo esto, buenísimo. Creo que estás en el camino correcto en lo que estás estudiando como fisioterapeuta y con el apoyo que te podemos dar, que de hecho es a lo que yo me dedico, que es el que puedas, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que puedas viajar, que seas dueño de tu tiempo, que puedas ser emprendedor, depende de ti. Yo lo que te estoy poniendo aquí son opciones, depende de ti que no te cuentes historias. No, entonces imagínate cuántos pacientes vas a ver si son 30 años, estamos hablando de 30 mil sesiones en 30 años. Miles de pacientes vas a ver. ¿No crees que valdrá la pena? Imagínense que todos los egresados de IPED, que todos ustedes estemos con una filosofía de ser bueno, de ser honorable, de tener palabra, de tener enfrente a un paciente que no solamente lo voy a curar con las manos sino con el corazón y que lo voy a dejar encaminado a que haga el bien en México. Es lo que hace falta en México. Es lo que hace falta. No hace falta estarnos peleando por estupidez. Hace falta gente como ustedes que cambien México desde la raíz. Te toca a ti. Estás en ese camino. Entonces, créetelo. Créetelo. Depende de ti y comprometete. Déjate de contar historias. Ponte a trabajar. Todos tenemos broncas. No, es que yo a lo mejor no acabo este IPED porque yo sí tengo problemas. Mi papá me dejó de dar la mitad de lo que no mames. Ponte a trabajar. Ponte a hacer una cosa u otra. Todos tenemos broncas y hay muchas historias, muchas historias de que con esfuerzo, creyéndotela y comprometiéndote contigo mismo, lo terminas. Hay muchísimas historias que contar en IPED y en otros lugares. Depende de ti. No esperes que llegue ese profesor, coach, y que te arrope y que te diga, ojalá llegue, pero que te arrope y que te diga por aquí, por allá. Nosotros hemos tenido historias interesantes de alumnas que se embarazaron, de gente con la que embarazó a su novia, de gente que estuvo en las drogas, de todo hemos tenido. Por supuesto, financieros muchísimos. Todo se puede salir, depende de ti. Y déjate de contar historias que el tuyo es el mayor de los problemas y que el mundo conspiró para que este año fuera el peor de la historia. Puedes ver opciones. Es el momento de ver opciones. Por ahí hay un amigo que dice que mientras todo el mundo está llorando tú puedes vender pañuelos. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué versión de ti quieres ser? ¿La víctima? ¿La que se va a poner a llorar? ¿O la que va a ayudar a que esto pase? Y bueno, todo esto se va a esta frase que me gusta mucho también. Todo lo que emprendas hazlo con la idea de ser exitoso y nunca hagas caso a la gente que te diga que no podrás. No sé si se han dado cuenta que generalmente la gente que te rodea, tus padres, tus amigos, son los a veces, no siempre, a veces hay papás a toda madre, pero son los primeros que por algún miedo de que no te vaya mal te dicen no, no, espérate, pero te puede ir mal. No, no, pero espérate, cree en ti y ve con todo. Cree en ti y ve con todo. Cuando me preguntan a mí, oye, ¿cuál es el éxito de ser emprendedor? Yo no sé si sea exitoso, ¿no? Lo único que te puedo decir es, todos podemos ser emprendedores. La única competencia que yo les diría que hay que tener es no parar. Se llama resiliencia, lo llaman de diferentes maneras. No pares, créetela, cree en ti y no le hagas caso a toda esa gente. Miren, puse este vampiro aquí, no es porque incitarlos a tomar y a cardí y todo eso, bueno, también, también pueden echarse una copita de vez en cuando. Pero no, el tema aquí con este vampiro me recuerda, no sé, algunos de ustedes lo vieron en el Congreso cuando fue Mario Alonso Pus, ¿no? Y él decía, hablaba de estos vampiros emocionales, ¿se acuerdan? Simplemente lo quise honrar y recordar lo que nos decía Mario en relación a toda esa gente a la que le damos a decir, oye, ¿cómo ven? No sé si les pasó, voy a estudiar fisioterapia. Uy, no. Pero ni siquiera sabes qué es fisioterapia. No, pero se oye raro. O no, pero no sé qué. O me contaron, pero siempre hay un problema. Oye, ya estoy tocando pacientes. Uy, qué flojera. Aguas. Y no, puta, empieza el problema. Ya voy a acabar. Uy, va a ser lo difícil. Todo es un problema. Tú tienes que ver todo como una oportunidad. Velo así. Y por cierto, ahorita voy a hablar un poquito de Cripeto bastante, pero por ahí hay una gran oportunidad de todos ustedes, en especial ustedes que todos ya están haciendo prácticas. Los estudiantes de octavo o noveno semestre se los pueden comentar. Pero creo que Cripeto hoy en día evolucionó. Aparte de crecer físicamente, porque la necesidad de la sana distancia sí lo pidió, hoy vamos a poder ya atender al mismo número de pacientes que atendíamos antes de la pandemia con todos los protocolos y toda la sana distancia en enero. o sea, que no te desmotives. Al contrario, IPET es de las pocas universidades que realmente este tema de, vamos a llamarle educación híbrida, va a continuar y va a continuar increíble, porque la mayor parte es práctica, como tú lo estás viviendo. Pero los IPET y los STELA van a evolucionar o ya evolucionaron para que tú puedas seguir haciendo esa parte que te gusta. Y de hecho, la intención de los IPET y los STELA es que se queden como a partir de enero como una clínica esencial para la salud. Porque sí sabes, ¿no? Tú sabes mucho más que yo, pero te recuerdo que tú también estás en este tema del COVID. Estás en este tema del pre-COVID, del post-COVID. Se están haciendo estudios para ver toda la gente que salió del COVID, aparte de los que salieron y los entubaron. Los que les dio un COVID, vaya, les dio sencillo, empiezan a tener broncas en los pulmones. Hay una gran oportunidad. Pero otra vez, ¿te quieres poner a llorar o quieres terminar y quieres tener todas estas opciones? Y bueno, pues mi recomendación aquí es no le hagas caso a toda esa gente. Tú tienes la capacidad de escoger con quién quieres estar. A ver, esta decisión de decir yo quiero ser esta persona, me creo esto y lo quiero hacer, me voy a comprometer conmigo mismo porque estoy siguiendo esta meta trascendental. No es fácil, ¿eh? Todos los días algo se atraviesa para que tú te cuestiones y digas, quiero o no quiero. Ay, no. Mejor no, mejor me hago la víctima y me invento historias o le doy con todo. Siempre va a haber este tipo de gente que se va a meter en tu camino. Y los que sí se comprometieron y ya no les importa eso, pues empiezan a cambiar ante los demás. Y los demás dicen, ¿qué le pasó a mi amigo? Y madres, empiezan a ponerte más trabas. Es un tema también de mucho liderazgo, ¿eh? Si ser líder es eso. Ser líder es verte a ti como estás, conocerte más, ser una mejor versión de ti mismo, ser honorable. Y hablando de honorabilidad, lo uno con la siguiente diapositiva, hay esta frase que me gusta mucho que es cero bullshit, ¿no? Que en español, bueno, a mí me gusta esta, tengo, es mi filosofía, a mis colaboradores, me la paso diciendo, eso es bullshit. Y tiene que ver con excusas, tiene que ver con echarle la culpa a algo o a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué es la honorabilidad? Te pregunto, ¿tú eres honorable? Te digo algo, yo tomé, este, ahí con varios coaches, varios temas, y yo pensaba hace cinco, siete años que yo era súper honorable, que yo tenía una palabra inquebrantable. Cuando me di cuenta que no, híjole, me daban ganas de llorar. Miren, la honorabilidad es algo muy sencillo y a la vez muy difícil. Ser honorable quiere decir que primero tengas tus valores bien establecidos, porque todos tenemos valores. Ahora, todos tenemos diferentes valores, ¿sí? No, es que son universales, no, no, no. De hecho, en tu casa, con tus hermanos, tienes diferentes valores, por eso son diferentes. Y eso tuvo que ver porque tus papás o quien los educó, educaron diferente porque ellos fueron evolucionando y viendo que esto no funcionó y lo fueron cambiando o ya no estuvieron con uno. Entre los mismos hermanos hay diferentes valores. Eso sí, defendemos nuestros valores como, guau, cuando nosotros mismos los hemos ido cambiando en el camino, ¿no? En mis tiempos, en los tuyos, yo creo que ya no, las mujeres decían, yo voy a salir de blanco. Eso decían mis amigas en la prepa, ¿no? Uy, vamos a ver cuántas se casaron de blanco, ¿no? Lo que yo veo es que esos valores, y puse un ejemplo tonto, tiene que ver con la religión, tiene que ver con creencias, tiene que ver con lo que sea. Defiende tus valores. Estate contento con tus valores, quiérete con tus valores, pero eso sí, ya que tienes tus valores, llévalos a cabo. Sé congruente con tus valores. Eso es ser honorable. Eso es ser honorable. Y más aún, ¿sabes cuándo? Cuando nadie te ve. Cuando para ti la honorabilidad tiene que ver algo, por ejemplo, con el medio ambiente, y lo proclamas, y organizas cosas, y vas a no sé dónde, pero cuando pasas junto a una basura, y no te das, y nadie está a tu alrededor, no la recoges. Honorable es eso. Cuando nadie te ve, seas congruente con tus valores. Honorable tiene que ver con ser siempre congruente con tus valores. Eso cuesta mucho, y estoy seguro que ninguno de los que están aquí lo hace. Empezando por mí. Todos los días es pruebas, y pruebas, y pruebas. Es difícil. Es muy difícil. Y llegando al tema este de las excusas, ¿para ti qué es una excusa? ¿Sabes la diferencia entre una excusa y echarle la culpa a alguien? Te lo voy a platicar rápido desde mi experiencia, y es mi opinión. Una excusa es cuando tú te justificas a través de una cosa. Por ejemplo, ahorita vamos a ver cuántos hay ya. Hay 122. Había 80 cuando, 80, bueno, hay más, pero me refiero en el puro, no a través de Facebook, sino aquí por el Zoom, había 80. Esos 40 que hay más, si yo les preguntara, oye, si tú te comprometiste, diste tu palabra, que a las 11 en punto ibas a estar, ¿por qué no estuviste? Yo les puedo decir que voy a tener 40 excusas, o le echaron la culpa a alguien. Pero nunca dicen a ustedes mismos, güey, fallé, no cumplí con mi palabra. Y desde ahí empieza también el tema de la palabra. ¿Tú te crees que tienes palabra? Entonces te pregunto algo, cuando vas a un amigo, y le dices, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? A un conocido. Sí, ahí nos hablamos, sí, güey, ahorita ahí te vas. Dile que no, no le digas nada. Si dices que vas a llegar a una hora, es tu palabra. Si dices que vas a entregar un trabajo, es tu palabra. Pero somos buenísimos nosotros solitos inventando una historia para no cumplir con esa palabra. Y eso se llama excusa o echarle la culpa a alguien. Excusa es cuando, por ejemplo, los que llegaron tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Ay, es que el camión, es que el chofer, es que la llanta, es que el tráfico. Ayer una persona que me iba a ayudar en el tema técnico, oye, llegaste tarde. Es que la caseta de San Martín entonces les digo algo, ahí es donde, qué pena, pero el tamaño de su palabra, o su palabra más bien, es del tamaño de una llanta, de una caseta. Eso es una excusa. Cuando le echan, vamos a llamarle, se justifican con una cosa. Y cuando le echan la culpa a alguien es cuando se justifican a través de una persona. Pero les digo algo que flojera. ¿Qué tipo de persona quiere ser? ¿Qué tipo de gente? ¿Qué estás buscando de ti mismo? ¿Quién quiere ser? Imagínense, esto lo cuento mucho. Cuando tú llegues a tu casa y escribas un diario y pongas, hoy, ¿cómo me fue? Entonces pongas, en la mañana salí tarde porque mi hermano se metió al baño, porque mi mamá no me ayudó en no sé qué, porque mi papá no sé qué, por eso salí tarde. Llegué tarde porque el señor del camión, porque no sé qué, no se hizo esto porque mi jefe no sé qué. Oye, estás contando la vida de todos, menos la tuya. ¿Qué sientes? Es tu vida. Qué hueva, ¿no? Vas, güey. Hoy es el momento. Aprovecha toda esta situación que está pasando alrededor. No te cuentes historias. Cree, comprometete y déjate de contar historias. Déjate de tener excusas, echarle la culpa a la gente. Cumple con tu palabra. Y tu palabra tiene que ver con eso que tú naciste, que es ayudar a la gente. Hazlo bien, hazlo con amor. Y bueno, esto del cero bullshit, me gusta esta frase que tiene que ver mucho con esto, que es quien quiere hacer algo encuentra el medio. Siempre. Quien quiere hacer nada encuentra una excusa. Por supuesto que nadie te va a decir oye, yo quiero hacer nada. No, todo mundo te dice oye, es que yo quiero y quiero y quiero, pero no hacen nada. Ahí yo les diría que no digan quiero, digan deseo. Me gustaría. Porque el que quiere, lo hace. Usen la palabra quiero con esa fuerza que debe haber. Cuando digan quiero es porque lo van a hacer. y se van a crear opciones y van a encontrar los medios para hacerlo. ¿Quieres acabar en IPEC? ¿Quieres ser el mejor fisioterapeuta? ¿Quieres ayudarle a miles de personas? Estás para hacerlo. Es que tengo, eso es una excusa. Es que mi papá nos dejó, le estás echando la culpa a alguien. ¿Cuántas historias hay que el papá nos dejó donde hubo muertes, donde hubo esto, el otro? Se puede con todo, échale ganas. Depende de ti. Ojalá que el egresado de IPEC tenga estas ganas, esta fuerza. Una recomendación que yo le hago a mi equipo, a mi familia, a mis hijos, de hecho, digo todo esto hasta mis hijos de 6, 8 años se los digo, pero sé vulnerable. Y este es un problema donde todos chocamos. Tiene que ver con el ego. A ver, ¿quién de aquí creen que no tenga ego? ¿Quién cree que no tenga ego? De hecho, el que cree que no tenga ego es el que más tiene seguramente. Así de fácil. El que dijo, no, yo no. Sí, sí tienes. Tengo yo muchos amigos, personas muy cercanas que son a toda madre. No, son un pan de Dios, como dicen, cuando yo decía antes de chiquito, es como el diosito bimbo, ¿no? El osito bimbo. Súper buenas personas, un pan. Tienen muchísimo ego esas personas porque ellos lo que quieren aparentar es precisamente ser buenas personas ante todos. Esa es la manera en que ellos, al final el ego, el ego es demostrar una imagen que te cuesta demostrar, que no forzosamente tienes que hacerlo siempre. Hay unos que demuestran una imagen, por supuesto, de belleza y todos lo hacen para un tema de belleza, otros para el dinero, otros para el poder, otros para el saber. No, yo sé más que todos. No, yo soy, a mí me dices licenciado, ¿eh? Cuando yo termine de estudiar fisioterapia no voy a permitir que nadie me diga, nadie me diga por mi nombre. A mí, licenciado, no manches. Eso es lo que estudiaste, eso no eres tú. Eso es lo que tienes, no lo que eres tú. Entonces, hay ego en todos lados. De hecho, a mí me encanta este tema de la filosofía budista, la leí apenas, bueno, no la estudié, sino la leí, y me encanta cómo tienen estos dos grandes temas, ¿no? Y te dice cómo el ser humano nunca está feliz o le cuesta trabajo y por eso es todo ese tema de meditación. Le cuesta trabajo porque hay dos temas, ¿no? Uno es, está estresado y todo esto porque quiere llegar a tener lo que no tiene en relación a todo, a dinero, a poder, a belleza, a la pareja y está estresado y le cuesta y todo el tiempo es esa lucha contigo, cometes errores, haces pecados, haces todo esto, ¿no? Y el otro que tiene es, ya que lo tienes, empieza la segunda. Ahora estoy igual de preocupado, igual de madredo o madredada porque ahora no lo quiero perder o quiero más. Es puro ego, ¿sí me entienden? Y el tema de ser vulnerable se los voy a decir con tres recomendaciones que a mí me han ayudado, a ciertas personas de mi equipo los ha ayudado, pero cuesta mucho trabajo porque es exponerte, ser vulnerable, abrirte y que la gente te conozca. Pero ¿a quién le gusta eso? Nosotros no queremos ni ver nuestros errores menos que la gente nos los vea, ¿no? Por ahí hay un tema que dijo Hipócrates, creo, que es Dios nos jugó una broma teniendo los ojos para afuera, debieron haber estado para adentro. Si tú primero te ves a ti mismo y estás listo contigo vas a poder ser una lumbrera, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, bueno, las tres reglas que yo tengo en el tema de vulnerabilidad son la primera que tiene que ver con honrar lo que vimos en el pasado es alzar la mano y decir oye, yo no conozco esto, no lo sé, ayúdenme, equipo, necesito ayuda, ¿cuánta gente hace eso? En México ¿quién alza la mano y dice no lo sé? Y la prueba es cuando alguien tiene alguna pregunta, aunque todos tengan nadie alza la mano porque si no, no es, ahora sí se va a exponer a que digan ese es un pendejo, ¿no? Como yo, pero él se alzó la mano, ¿no? No puede ser, alza la mano, exponte, pero en México el que hace eso es un pendejo, es el que se va a quedar solito, va a acabar solo porque es tonto, incapaz como yo y todo eso, ¿no? Esa es la primera, exponte, alza la mano y vas a ser una mejor versión de ti mismo, seguramente, todos estamos en ese proceso de siempre aprender, siempre aprender. La segunda es, rodeate de un equipo y me refiero con equipo para hacer un trabajo para, en lo profesional, con quién vas a estar, tu pareja o solo, a veces es mejor, con tus amigos, escógelos bien y que entre todas estas cosas sean personas que te digan lo que te está pasando, que te digan la verdad, aunque te duela. Ruedate de ese tipo de personas y diles que te digan lo que te hace falta, que tienes ese frijol aquí en el diente, que hiciste una cosa que no debiste, que te lo digan y tú vas a ser una mejor versión de ti mismo. Pero eso sí, ¿a quién le gusta que le digan las cosas? A nadie. Yo me creo el más fregón del mundo, que no cometo errores, que todo lo que hago y me invento estos pretextos, es que fue por esto, por esto, por esto, pero no por mí. Yo soy chingón. No. Y la tercera, que también es bien difícil, que es para toda esa gente buena onda, tú también dile a los demás en qué se están equivocando. No, no, ¿sabes qué? Es que yo no me meto en problemas. Eres un mentiroso, mentirosa. Más bien, no lo haces, porque tú sabes que al que se lo digas va a decir, bueno, ¿y tú qué? Si no es esa persona también. Pero tú se lo tienes que decir a todo mundo. Si se lo dices de una manera compasiva, con amor, hasta con una indirecta sin que se dé cuenta, pero que se dé cuenta del error que cometió, eso es bien difícil también exponerse. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan con mucho amor, con mucha compasión. Y si esto lo hacen, van a irse volviendo líderes. Y les repito, líder no es el que se para y a decir una estupidez. Líder no es el gobernante. Líder no es el líder sindical. No, líder es esa persona que con su ejemplo, por lo honorable que es, te gusta seguir, te gusta estar. ¿Se han rodeado de gente que es así? De gente que, hijo, sientes algo importante, te encanta estar con ellos porque demuestran algo. Conviértete en esa versión. Tú puedes tenerlo, tú puedes hacerlo y más si eres fisioterapeuta. Todo el ejemplo que le vas a poder dar a tus pacientes, imagínate. Entonces, viene con esta oración que igual la vi, que la puso María Valorzo Puch ahí en su exposición cuando vino aquí a México. Nadie debería alejarse de ti sin sentirse mejor y más feliz. Este de Teresa de Calcuta. Imagínate que eso pasara. Es muy difícil, cuesta mucho. Otro tema, tiene que ver con innovación, con reinventarte todo el tiempo, con evolucionar todo el tiempo. Les decía que el mundo da vueltas. Si tú no das vueltas, te vas a quedar. Tú decide. Y más nosotros, los ustedes como fisioterapeutas. O sea, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que viene en el futuro, pero a ver, hoy en día ya está la inteligencia artificial. Vamos a llamarlo muy sencillo. Ya hay un robot que te puede sustituir en algunos años. Al fisio un poquito menos, al fisio no se va a tardar un poquito más. pero a un profesor, a un médico especialista, aguas. Porque ya está toda la tecnología con una capacidad de aprendizaje increíble. Ya hasta siente la persona que tiene enfrente y ve si está triste, no triste, para dejárselo de una manera u otra. Si tú le regañas, él no tiene problemas, es una máquina. Entonces, imagínense, una máquina o esa inteligencia artificial. A lo que yo voy es, si ustedes no innovan, si ustedes no son creativos, si ustedes no evolucionan, pues van a ir teniendo un problema de autoestima y de ahí se van a ir quedando poco a poco. Pero les digo algo, es no te preocupes, es súper interesante el tema de la creatividad. Todos podemos ser creativos, pero nada más que nadie lo quiere demostrar o nadie lo saca porque entonces voy a decir una tontería. Voy a hacer un comentario que igual no viene al caso. A lo mejor si hago esta propuesta me van a tirar de loco, de tonto, de no sé qué. Hazlo, equivócate. Si el mundo de los que hicieron cosas es Bill Gates, Steve Jobs, es de los que hicieron muchas cosas y se equivocaron muchas y perdieron todo en el camino y todo esto. Inténtalo. Sé creativo y sácalo. Digo, trata de, yo siempre comento algo, es equivócate, pero que sea un error inteligente. Me refiero, te creaste opciones, averiguaste, viste que se podía y te pusiste a trabajar. Si te equivocas, guau, qué aprendizaje. Pero la gente no hace eso porque adivinan qué. Si me equivoco, en lugar de decir, guau, qué aprendizaje, dicen, guau, qué pendejo soy. Y el de al lado va a decir que soy pendejo y entonces me va a dejar mi no sé qué y me voy a quedar sol y me voy a morir abajo del puente. Tienes la creatividad. Tienes súper, eres súper inteligente. Depende de ti qué versión de ti quieres ser. ¿Qué versión? La de hueva, la de víctima, en la que a veces estamos, generalmente, en la que a lo mejor llegaste a esta plática. ahorita puedes cambiarlo. Ahorita. Depende de ti. Y bueno, se cierra con esta frase que me gusta también. Es, prefiero que mi mente sea movida por la curiosidad a que sea movida por la convicción. Todas esas personas que ya están felices y contentas con lo que les dijo un padre en el sermón, con lo que les dijo el profesor en clase, con lo que les dijo su pareja en una plática. Y así se quedan. En lugar de lo que te mueva deba ser la curiosidad, el preguntar, en crearte opciones, en ir. Y así es donde crece todo, ¿no? Depende de ti. Y bueno, vamos a pasar rapidísimo. Ustedes van entre cuarto y noveno semestre. Creo que todo lo que voy a enseñar rápido, lo voy a hacer en un minuto, lo conocen en relación a todas las ventajas competitivas que se tienen en relación a otras universidades o más bien lo que tú tienes y que algunas cosas no has aprovechado para que cuando salgas te vaya mejor. ¿No? Y bueno, me voy a ir muy rápido porque ya las conocen, ¿no? Y bueno, nada más para eso. El tema también lo puse, ya me acordé porque también puse todo esto como un ejemplo en mí. Cuando yo puse IPET que les decía hace 14 años, creo que no les dije por qué, pero ahorita les platico de una vez. Me regreso para que no estén viendo la foto y que ya vieron no sé a quién. Yo puse IPET hace 14 años porque mi papá fue de los primeros médicos en México en poner IPET. Digo, perdón, estaba yo pensando si ya lo había dicho o no, pero bueno, creo que no con ustedes. Mi papá fue de los primeros médicos en México en ser especialista en rehabilitación y fue el primero en todo México en poner una clínica privada de rehabilitación. Yo viví mis primeros años de vida arriba literalmente del centro de rehabilitación. Entonces, conozco el tema de la fisioterapia y todo eso, pero desde otro ángulo. Como les decía, no me encanta el tema ya de tocar al paciente porque no tengo la vocación. Pero entonces, así sale IPET después de haber quebrado todas las empresas que vieron que quebré. Un día digo, menso, lo tenía yo abajo de mí y no me había dado cuenta que no hay fisioterapeutas en México, que es una tendencia mundial, que todo lo que les platicaron los comerciales para que entraran, pues es cierto. Y hoy en día, nada más complementando, esto es una gran oportunidad. ¿No? El tema, les decía, del COVID, el tema geriátrico, que vamos a vivir más y mejores, pero el tema del azúcar, ¿no? de la diabetes, hay muchísimos temas que tú sabes que la necesidad va a aumentar y va a triplicarse en los próximos años. El mundo necesita un ejército de fisioterapeutas. Entonces, si tienes la oportunidad de terminar, no la riegues, termina como de lugar. La posibilidad de que te vaya bien o mejor cuando termines en IPET es totalmente mayor que no lo hagas. Y que no, bueno, yo mientras ayudo aquí, bueno, ayuda, a lo mejor mantente, porque es lo que requiere hoy o lo que vas a requerir hoy, pero termina IPET te conviene, ¿no? Entonces, cuando yo pongo IPET lo que digo es cada año voy a hacer una innovación, hablando de innovación. Cuando empezamos IPET hace 14 años, pues no había un modelo anatómico, no había cámaras Nuslen, los salones no tenían camas. Cada año hemos ido creando cosas diferentes y es a lo que me dedico hoy en día, ¿no? Bueno, todo esto que los congresos, los campus que tenemos y bueno, como ustedes saben, también les quiero platicar las innovaciones que hemos hecho en las otras empresas que son hermanas de IPET y que ojalá que tú las valores, porque es una plataforma para que tú cuando salgas tengas más opciones. Aprovechalas, ¿no? Eso es Orques, el conjunto de empresas que tenemos, ¿no? Uno es Recovery, que los que no han ido a Recovery les recomiendo que vayan. Hay una palabra que se llama Benchmark, que lo que quiere decir es ve siempre a lo más fregón que haya para que ese sea tu estándar. Veas todo lo que hay y cuando tú salgas de IPET, ya sea que quieras poner algo en tu casa, ya sea que quieras ir a la casa de alguien, ya todo lo que puedes hacer, lo hagas lo mejor que puedas. Conoce, conoce Recovery. En Puebla hay Recovery, también hay en México, en Guatemala todavía no, pero bueno, en Guatemala tienen este CRIPET que está increíble, que bueno, no es que se parezca, pero bueno, se parece mucho. No es que sea igual, pero se parece mucho. Hablando de Keynote, si ustedes ya lo escucharon o saben qué es, pues bueno, en su momento yo lo creé por el tema este de ayudarle al fisioterapeuta durante sus estudios para que tenga ahí uno o dos equipitos o vaya viendo qué onda, pero principalmente para cuando salga tenga esta posibilidad de tener un kit para ir a las casas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es con Keynote. Y UMA, como ustedes saben, es el tema, todo este tema de ayudar, ¿no? En UMA, a través de UMA y de Orquest se hace el tema de CRIPET. O sea, CRIPET es este, a pesar que está dentro de IPET, pues es llevado por UMA. Y como ustedes saben, UMA aparte da las becas, las becas que ustedes tienen las da el grupo a través de UMA, ¿no? Entonces, yo lo que les recomendaría ahorita, este, como les decía, sus compañeros de noveno, octavo y noveno semestre, están, este, muchos que perdieron las plazas por este tema del COVID y todo eso. Hoy todos ellos tienen la posibilidad de estar viendo pacientes en CRIPET y en STELA, ¿no? Algunos. Entonces, yo lo que les pediría más a ustedes que ya tocan todos pacientes es, caramba, empujen a gente que conozcan. Por ahí, creo que ese proyecto, ¿no? de héroes, pero bueno, yo se los diría mucho más directo. Lleven a un paciente, les conviene a ustedes para ver más pacientes, para tener más perfiles de pacientes y puedan atenderlos. Hoy CRIPET está ya, este, preparado para eso, ¿no? Como les decía, en enero empezamos y de hecho vamos, al ser independientes entre CRIPET y vamos, podemos tener la clínica abierta siempre, siempre, siempre. Entonces, este, y velo hasta como un tema de, este, a todos los que ya tuvieron beca en algún momento, a los que siguen teniendo, hasta un tema de justicia. Cuando yo les decía que este, todo lo que estudié lo hice gratis, entre comillas, más bien con beca, porque trabajaba durante mis estudios, porque vendía boletos, porque hacía muchas cosas. Y no se compara nada a lo que ustedes hacen, ¿no? Y se los digo, buena onda. Entonces, el que lleven pacientes creo que es retribuir un poquito, regresar un poquito en esta balanza entre CRIPET y tú, ¿no? Todo lo que te da CRIPET, oye, es que yo pago, ¿no? A ver, espérame, CRIPET, por mucho que, vamos a poner una escuela, UVM, paga mucho más de lo que se paga en IPET, no tienen estas clínicas. La NAWAC, que ya puso su licenciatura, ¿no? Por ahí la SAI, y puso, no tienen este tipo de servicios que tenemos, nosotros. Qué bueno por ti, felicidades. Lo único que te estoy pidiendo es, pues, regresa un poquito, ¿no? Y hablando un poquito ya del futuro, me voy ya muy rápido, tiene que ver con cómo veo yo todo lo que viene. Hablando de IPET, hoy tenemos entre 5 y 6 mil estudiantes, pues, yo veo 15 mil estudiantes en 3, 4 años, a lo mucho. ¿Cómo? Gracias a campos disruptivos, campos diferentes. ¿Cómo va a ser el crecimiento? Vamos a hacer tener campos iguales que antes, como los que hoy tenemos, ya va a ir cambiando, ¿eh? Todo esto del COVID, todo esto del online, nos está empujando a tener ya una estrategia diferente. como me imagino, por ejemplo, el campus de Monterrey o de Tijuana o de otro lado, pues, ya más bien es un CRIPET increíble, más grande, como los que hoy tenemos. Les decía que ya los CRIPET crecieron 200, 300% su tamaño hoy en día, para que puedas tú estar en las clínicas, para que en enero tú puedas ver a los pacientes y cumplir con tus horas prácticas. Entonces, me imagino así un CRIPET con poquitos salones, esos salones también preparados para temas de telemedicina y con un espacio social, ¿no? Para que tú estés ahí en la parte como este, una mediateca, pero bien bonita, ¿no? Este, no todos tienen esta mediateca, pero la mediateca, por ejemplo, de Tlanepanzi y de Guadalajara, pues, están increíbles, ¿no? Ya son diferentes, o sea, como ha ido evolucionando todo eso. Lo iremos cambiando después en los otros campus, ¿no? Pero, pero bueno, así me imagino los campus en el futuro. ¿Por qué? Porque seguramente algunas de las materias se van a seguir quedando ya online. Si yo hiciera una encuesta ahorita con ustedes, oye, ¿te gusta el online o no? A ver, independientemente que lo vamos a ir mejorando, que ya estamos invirtiendo mucho dinero en mejorar muchas cosas en la parte online, pero, pero yo hemos tenido muchísima buena retroalimentación de ustedes. Oye, sí, mejor lo que es totalmente teórico para que ya online, digo, para que ya vamos a la universidad, nos ahorramos camión, nos ahorramos transporte, tiempo, muchas cosas y se puede hacer. Nosotros creemos que sí, que el día de mañana algunas materias se puedan quedar todavía online y que lo práctico y todo esto, que es la mayoría de IP, de hecho, la mayoría, pueda hacerse todavía mejor. Y bueno, lo que vamos a ir creciendo, por supuesto, son carreras, ¿no? Meter, por supuesto, por ahí queremos meter a enfermería en algún momento ya, enfermería geriátrica principalmente, una licenciatura que tenga que ver con el futuro, ¿no? Con el e-health, el digital health, que tiene que ver con esto de IBM Watson, que es lo que les decía, ya las máquinas, la inteligencia artificial está sustituyendo al profesor. Si el profesor que hoy tenemos que es bueno, también todos mejorando y todo esto, no evoluciona y se convierte en ese coach, esa persona que te va a ayudar todavía más de lo que te ayuda hoy, el día de mañana va a haber una máquina. Lo mismo pasa con los médicos y en algún momento va a pasar con el fisio. Y bueno, aprovecho para decirte algo ahí que no te va a encantar. ¿Cuál es mi meta hoy en día hablando del fisioterapeuta? Después de todo lo que les acabo de decir, mi meta es que desaparezcan. Ojalá estés sintiendo feo en la panza. Esa es mi meta, que desaparezcas. Miren, más que desaparecer, te lo voy a cambiar. Es que el fisioterapeuta evolucione, que el fisioterapeuta ya no solamente cuando llegue a una casa del servicio de fisioterapia, sino tenga todas estas capacidades por haber tomado un diplomado en telemedicina, por tener equipos de digital health y pueda dar más servicios. Por ejemplo, les voy a adelantar algo. Aquí en, ahorita yo estoy en Puebla. Cerca de Puebla, los que son de México, bueno, conocen Atlixco, los que son de Guatemala, bueno, entre México y Puebla, por ahí, hay un lugar que se llama Atlixco y hay un club de golf donde hay 1,100 casas, se llama El Cristo. En ese club de golf de 1,100 casas, los números dicen que hay 700 casas con adultos mayores. Entonces, lo que vamos a poner ahí y impulsar todo esto que les digo es un recovery. Pero ese recovery ya no va a ser con las instalaciones de siempre, solamente va a ser un lugar donde van a estar los fisios listos y preparados ahí en el club para poder ir a las casas y dártelo en medicina. Imagínate tú como esta persona que quiere ayudar a la gente que por eso estudiaste fisioterapia pero que ahora puede dar más servicios que llegue a la casa del paciente, del adulto mayor, del viejito y vea con mucha ética que necesita una consulta con un geriatra que no tiene nada que ver a lo mejor con la fisioterapia, nada de muscular o algo, sino algo bien mal en el viejito, oye, necesitas un geriatra y que tú tengas ahí tu tableta y tengas ya tres geriatras listos que el paciente escoja uno, que pongas la tableta ahí, que pongas una cámara por aquí, por acá, o sea, hagas toda esta experiencia del paciente y tú seas las manos del médico con el paciente. Esa es la intención, evolucionar y ser mejores. Alguna vez ya lo platicaba, ya lo había platicado esto, algunos ya lo conocían, pero ha tenido su tema y no es fácil, pero lo estamos trabajando. Y el otro tema es, a ver, si yo les preguntara ahorita, oigan, ¿y quién les gustaría ir, a quién les gustaría irse a Estados Unidos o a Alemania? Cuando vas de primero a tercer semestre todo el mundo alza la mano, ¿no? Cuando ya vas en cuarto a lo mejor menos, cuando ya vas a acabar la universidad menos, ¿por qué? Porque ya medio sabes qué vas a hacer, porque te agarraste a una pareja, porque andas de no sé qué, entonces empiezas a esa meta que tienes empezar a debilitarte. Entonces, eso que tú decías que querías, no lo querías. Entonces, nosotros estamos desarrollando esta empresa que es lo mismo, va a ayudar a que el que quiera tenga la posibilidad de estar bien en el idioma, lo necesario del idioma que haga falta, en la parte legal, también ayudarte en eso, en el examen de competencias que te pide el país donde te vamos a mandar y en darte el trabajo, para que tú, en lugar de estar en México y más con este tema que viene un poquito de faltas de trabajo y todo eso, tengas más opciones. Entonces, miren, yo no sé cuántas universidades en el mundo estén platicando con sus estudiantes y lo está haciendo el fundador, no lo sé, pero lo único que te puedo decir es que todo esto que se está haciendo es para ti, para darte opciones. Entonces, miren, el que siempre es víctima siempre lo va a hacer y le va a encontrar a 20 cosas que yo dije, el pero, 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 porque más bien está encontrando el cómo o no, pero todos aquellos que están así como, oye, es que sí, esto es, esto es, vas, güey, ahí están las formas y si no hubiera nada de esto, es más, tú solito podrías, depende de ti. Y bueno, hablando de recovery, pues ya, les comenté lo que vamos a hacer, para dónde va el tema, la distancia y todo esto y no, por supuesto, proporcionando los softwares y toda esta tecnología para poderlo hacer, ¿no? y por último nada más acabo con esta parte de este, después de hacer todo este recorrido, les digo que no es nada fácil, somos humanos. Si alguien aquí dice, no, yo hago todo eso, yo soy honorable, yo tengo palabra, nunca la rompo, puta, vas a ser mi coach y te voy a pagar lo que quieras, pero no, no creo que exista alguien, yo no conozco a nadie que sea como iluminado, ¿no? Dicen que Jesús fue, no lo conocí, entonces yo no sé, no sé si existe alguien hoy en día que se ha iluminado y que no tenga problemas consigo mismo, le cuesta trabajo reconocerlo, ser consciente contigo mismo, primero conócete a ti y bueno, entonces mi recomendación es cada vez que tengas un tema dices, hoy me voy a levantar con todas estas ganas y lo voy a hacer y lo voy a hacer, que la mitad del día tienes un problema donde fallaste, perdónate, güey, quiérete y vuelva a empezar, vuelva a empezar y así es donde se va formando tu carácter, donde se va formando esa versión de ti que quieres que sobresalga, ¿no? Tu mejor versión, vuelva a empezar, sea un aprendiz eterno, nunca digas que sabes porque seguramente no sabes lo que debes saber y bueno, esta frase creo que lo engloba, es hacerlo difícil toma mucho tiempo, ¿no? Toma tiempo, pero hacerlo imposible toma un poco más, güey, todo se puede en este mundo, antes yo te puedo decir bueno, no vayan a salir con sus jaladas de volar, ya vieron que sí se puede volar, no sé si sepan, ya empiezan a haber temas allá en los pies, como Iron Man ahí, que empiezan a haber ya pruebas para volar, que en algunos países ya empiezan a haber Uber que vuelan y van a empezar con todo a ver estas cosas, entonces relacionado a ti es difícil, yo lo sé y lo imposible va a ser un poquito más, pero se puede, depende de ti. Muchas gracias por su plática, lo único al final quería ver, quería este, como una, un resumen de todas estas palabras que hacen que a mí me han hecho hacer lo que hoy hago, que no es lo mejor, seguramente hay muchos, muchos casos mejores que los que yo hago o diferentes, simplemente es mi experiencia, mi vida y mi meta trascendental que de hecho tú me estás ayudando a que esto pase es, no es una meta muy grande, que mil millones de personas sean una mejor versión de sí mismas a través de todo lo que se hace. Tú, si ves estos 15, 20 mil pacientes, pues tú me vas a ayudar en esta cifra con 20 mil porque tú vas a hacer que tu paciente sea una mejor versión de sí mismo, no solamente lo cures con las manos sino también cura su corazón, entrega tu corazón, siente esa pasión toda la vida. Bueno, pues muchas gracias. No sé este, Maru ahí si valga la pena, pero de que tenga alguna pregunta, yo sé que ya acabó la hora justo, pero el que se quiera quedar con todo gusto voy a contestar algunas preguntas, el que no y quiera llegar temprano y ya no poner pretextos para su próxima junta que sea las, bueno, sesión o clase o lo que sea a las 12, pues vaya con toda confianza. Muchas gracias a todos. Por favor les pido que nos escriban en el chat si alguien quiere hacer alguna pregunta por favor y les pusimos también en el chat una liga porque nos interesa mucho conocer su opinión. Entonces, ayúdanos, no les quita ni un par de minutos por favor. Y estamos atentos si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario para Alejandro. Sí, que no voy a pasar lo de, no hago preguntas porque entonces me voy a exponer y soy un tonto haciendo esta pregunta. Hazlo, pregunta lo que quieras. Ahora sí que aprovecho el que quiera conocer algo de mí, lo personal o alguna otra pregunta adelante. Les pediría que no sean preguntas, es que el profe tal, como que en esa materia no le sale. No, eso yo les diría que aprovechen también que están en esta sesión y se comuniquen con Maru o con Sofía para que Francisco Tavera que es el rector del sistema IPED pues atienda ese tema, ¿no? A ver Alejandro, aquí hay una. Me imagino que el proceso de aprender de los errores no fue de la noche a la mañana, en un inicio después de fallar en algo importante. ¿Cuál fue el principal apoyo y es ahora su principal apoyo? Mira, a mí me hubiera encantado que esta plática me la hubiera dado alguien hace muchos años, ¿no? Yo tuve que pasarla, bueno, dicen que no puedes experimentar en cabeza ajena, pero créanme que esa es la vida. La vida es cometes errores, hay un duelo, hay un duelo, duele, duele el cometer un error, ya perdí, lo que sea, ¿no? Es un duelo, pero vívelo rápido, perdónate rápido, no te martirices toda la vida porque hay una diferencia entre el duelo, o sea, me dolió tener esta pérdida y tiene que ver con personas, con relaciones, con errores, con muchas cosas. Una cosa es el duelo que debe ser y lo tienes que analizar mucho y otra ya es el sufrimiento. El sufrimiento es opcional, el sufrimiento lo puedes cortar. Entonces, pues yo te diría ahí que sí ha sido un proceso de aprendizaje porque nadie me lo dio así como rápido, ¿no? Hoy ya mi proceso es muy rápido, hoy me equivoco, analizo por qué me equivoqué, pero no en el error nada más de que me equivoqué por ahí, por allá, por acá, no, ¿por qué tomé esa decisión y no está? ¿Cuál fue mi miedo? Porque ese es miedo. Pues mi miedo fue no equivocarme, mi miedo fue no haber preguntado, no siendo vulnerable, no todo esto y me equivoqué. No haber confiado siempre mucho es que me equivoqué porque confié en mi equipo, entonces no fuiste vulnerable, no tienes a tu equipo dándole retro, ya sabes, entonces es un proceso, sí, hoy es muy rápido, hoy es muy rápido en ver en qué me equivoqué y perdonarme, ¿no? Es decir, oye, bueno, así soy, ya no quiero comentar este error y empiezo otra vez, volver a empezar, volver a empezar. Otro, un comentario, esto no es pregunta, es comentario. muchas gracias por la oportunidad de la charla, excelente manera, me hizo pensar en lo que de verdad estoy haciendo. Felicidades y muchas gracias por la oportunidad de crear IPED y ayudarnos a ayudar a las personas. Gracias. Una pregunta, yo tengo proyectos en los que estoy trabajando pero no tengo dinero, ¿cómo le hiciste para convencer a tus inversionistas iniciales? Mira, ahora sí que parecer hay que parecer, ¿no? Lo primero que yo hice, sí, fue terminar en mi caso, te voy a decir en mi caso que no forzosamente es el caso de todos, pero en mi caso es confianza, es mucha confianza, es ser o cuando menos parecer ante ellos el experto de lo que estoy diciendo, enseñarles datos, ¿no? Enseñarles, cuando yo puse IPED, pues hay una cosa que se llama business plan, o sea, un plan de negocios, la verdad, eso ya no se usa, hay unas hojitas más sencillas que se llaman canvas, las puedes encontrar por ahí en internet y lo que te dice es como una foto de lo que quieres hacer y tiene que ver con que tú le demuestres a la gente a la que quieres convencer por qué es tu idea, quién es el que lo va a tener, ¿no? ¿Quién es el cliente? ¿Cómo te va a ir económicamente? Vienen muchas cosas que si tú lo haces muy bien, o sea, haciéndole doble clic en cada uno, haciéndolo con todo lo que se merece, vas a tener tú misma, a lo mejor te puedes dar o tú mismo te puedes dar cuenta de si vale la pena o no, o a lo mejor tú empiezas a hacer este documento y tú mismo empiezas a cambiar el rumbo y evoluciona tu proyecto. Eso pasa muy seguido, ¿no? Entonces, pues es prepararte, es prepararte y seguramente día con día vas a ir preparando cosas diferentes. Mire, para que yo hiciera el primer negocio, el de Union Trading Company, no fue, ah, mira, se me ocurrió y lo hago y ya salió y convenzo a la gente, no. Para poder llegar a hacer ese, también intenté hacer dos, tres más que no me jalaron, ¿no? Que no convencía la gente, que no. Entonces, pues al final del día otra vez se vuelve en un tema de resiliencia. No va a ser fácil, te vas a tardar más en estos momentos, pero ahí se va a demostrar si quieres o no quieres, ¿no? Hoy en día también hay otros temas, ¿no? Oye, si hay una idea muy buena, hay mecanismos interesantes que se llaman ángeles inversionistas, hay incubadoras, si buscas en internet incubadoras de negocios en Puebla, por ahí hay algunas personas que quieren ver estos proyectos, pero hay que prepararse para eso. Y bueno, lo que sí, Maru, creo que vale la pena y más tú que te dedicas a esta parte de experiencia de los estudiantes en IPET, yo te diría por qué no tomas los datos de esta persona y de todas las personas que tengan ideas. nosotros antes de que ocuparas esta posición, Maru, teníamos esta área, ¿no? Te acuerdas de proyectos y todo esto y creo que hay que retomarlo porque por lo que estoy viendo en los comentarios de otras personas y todo esto, hay gente que tiene ideas, ¿no? Y que podemos ser nosotros mismos los que las podemos ayudar. Entonces, yo creo que vale la pena activar por ahí un mail o este de proyectos nuevos y todo esto. Ahí también hablamos con Francisco Sege, el chileno que también está viendo esto, ¿no? De acuerdo, Alejandro. Por el momento les dejé mi correo por favor para que alguien me puedan escribir. Te preguntan, ¿el pánico y el miedo a equivocarte siempre está presente por sentir que no eres lo suficiente para inspirar algo más? ¿Qué puedes hacer para afrontar esa miedo? Perdonarte y sí decir, oye, ¿y qué sí, sí? Yo, a mí me hicieron un día un proceso bien interesante de que, oye, sí, ¿qué pasa si haces lo que tienes miedo y te equivocas? No, pues, entra tu miedo, ¿no? La gente va a pensar que soy no sé qué. Sí, ¿y qué pasa si pasa eso? Si la gente cree que eres ese ignorante, ese pendejo. No, pues me va a dejar mi galán, mi novia, mi mamá ya no me va a, lo peor, piensa en lo peor. Bueno, ¿y qué pasa si te quedas solo? No, pues me voy a sentir triste. ¿Qué pasa si te sientes triste? Pues voy a acabar muerto abajo de un puente, solito. Bueno, ¿y qué pasa si sí, si acabas solito abajo de ese puente? Y viene el peor de los miedos, el miedo más cabrón del mundo es morirte solo. ¿Qué pasa si te mueres solo? Yo tengo una hipótesis por ahí que aunque te mueras rodeado de 50 personas porque fuiste muy querido, tus últimos 20 segundos vas a estar contigo. Ahora imagínate que no hay nadie, que estás así, ahora sí que, perdón la palabra, pero así como muriendo abajo de un puente en tus propios fluidos. Tus últimos 20 segundos, ¿cómo los quieres vivir? ¿Cómo los quieres vivir? Se siente feo, ¿no? Pues descansa, güey, ya son tus últimos 20, te vas a morir, relájate. Entonces, si te relajas y fluyes y es a la chingada no voy a morir, ya lo que sigue vale madre, ¿no? Esos últimos 20 segundos son lo peor que te puede pasar. Perdón, a lo mejor hice un tema que no debí porque no tiene que ver con psicología, yo no soy psicólogo, pero sí tocan temas ahí. Entonces, yo te diría que al final del día uno le tiene miedo al peor momento que es esos 20 segundos antes de morir y si te pones a pensar no pasa nada. Cuando ves que no pasa nada, te relajas y ya no pasa nada si la gente ve que eres un pendejo. Una recomendación, yo tuve que perder varias batallas, o sea, que me vieran pendejo varias veces para que al final haya ganado una más grande, no la guerra, porque la guerra yo creo que es tu vida. y así sigo perdiendo y batallas, pero sigo avanzando. Un poquito relacionado con esto, nos preguntan ¿cuánto tiempo tardaste en realizar o llevar a cabo tus sueños hechos realidad o sorpresas? A lo mejor platícales, Alejandro, más o menos de que concebiste el PET a que abriste la puerta el primer día del campus, ¿cuánto tiempo tardaste? Sí, sí, mira, en mi experiencia y en mi caso fue como dice Mario, tuvo que ver con todas las fallas que tuvo antes. O sea, yo cuando dije ¿se me ocurre poner el PET? Pues ya tenía mucha experiencia, ya tenía una red de contactos más grande, tenía ahí dos, tres personas que podían invertir, que no fue mucho pero invirtieron algo. Entonces, cuando yo empecé ya como quien dice avancé con un camino, empecé con un camino avanzado en el conocimiento, al final empecé en el mismo lugar. En mi caso, el día que yo se me ocurre la idea, un año después abrió IPET. No saben qué año tan más difícil, porque en un año tuve que tener los permisos del Reboe, los permisos del Cifru, remodelar, tener todas mis ideas que yo tenía de tener el Cripet desde el primer día que abrió IPET estaba Cripet puesto sin pacientes pero ahí estaba. Entonces, fue un año. Pero eso varía, depende del proyecto, ¿no? Una universidad, imagínense, una universidad, un año fue un récord, pero puede ser un proyecto más sencillo que a lo mejor son dos, tres meses, ¿no? Depende mucho el proyecto, depende mucho de lo preparado que estés y de lo, vamos a llamarle así, de cómo lo quieras abrir, cómo quieras empezar. Varias personas están pidiendo que les gustaría tener un foro más abierto contigo para que los escucharas también como estudiantes y conocer también tu vida como empresario. Entonces, vamos a hacer, es parte del proyecto que teníamos de charlas de café con el fundador que lo vamos a echar a andar, creo que sí estaría muy interesante hacerlo, Alejandro. Te preguntan ¿cómo afrontas el miedo? Híjole, pues ahora sí que es como un toro, ¿no? El miedo ahí está y nunca se me va a ir, el miedo nunca se va a ir, somos humanos, pero ya lo empiezo a ver al toro, ya cada vez le veo más bonita la pierna, a veces paso y lo acaricio, al final soy yo, ¿no? Mi peor versión. Entonces, es todos los días confrontándolo, confrontándolo y aceptándolo, aceptándome como soy. Poco a poco, lo que te quiero equivocaste por miedo, empiezas a dejar de equivocarte poco a poco por lo mismo. Entonces, por eso es el tema de vuelvo a empezar, vuelvo a empezar y nunca va a acabar, nunca va a acabar, pero yo creo que cada vez va a ser menos, cada vez va a ser menos y les voy a decir algo muy chistoso, cada vez me vale madre más que la gente que piense que soy un pendejo, ¿no? Pero me vale madre en el buen sentido, no con el ego, de me vale madre, pendejos, no, 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 lo dije mal, más bien es, me es irrelevante porque eso no me hace a mí, lo que tú pienses no soy yo, lo que tú pienses probablemente tiene que ver con lo que yo hice, no con lo que yo soy, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo muchas cosas en el eso, pero lo principal es, empieza, si me piden una recomendación, empieza a querer ser consciente, a no contarte historias, a tener palabra, todo lo que más o menos comenté, empieza con eso, con querer y poquito a poquito empiezas a crecer como persona. Quieren que entres un poquito más en detalle en el tema de los pretextos, ¿no? Si es tu primer día de clases o es tu primer día de trabajo y es algo importante y hay un choque en la carretera, si se puede considerar como tu culpa o como un pretexto o como sucedió. Sí, miren, al final del día el tema de los pretextos es, si un día yo llego tarde, porque yo con todo esto alguna vez sigo llegando tarde y cuando yo llego tarde a algún lugar digo, te pido una disculpa, llegué tarde y no cumplí con mi palabra y te callas, y ya, calladito te vas más bonito, pero si yo quiero llegar temprano, por ejemplo, hay casos de, cuando yo entrevistaba, imagínate la primera opinión, yo entrevistaba a la gente que entraba a Orques, y llegaba tarde a alguien y es como, güey, ¿neta? ¿Llegaste tarde? Digo, ni siquiera yo ya los veía, porque ahí me dicen todo. Oye, pero es que si realmente hubo un accidente es, a ver, algún momento yo sí tuve dos, tres entrevistas, tuve la posibilidad en su momento cuando estaba en la universidad de que tres empresas me querían contratar. Ya cuando me entrevistaban decían, este güey está loco, entonces no me entré, pero sí me quisieron contratar dos, tres veces y yo decía, a ver, al menos no va a ser porque no quiera, digo, o porque llegué tarde. Entonces, si era en México, yo me iba un día, un día antes. Yo me iba, no sé, si estaba, la entrevista era a las 12 del día, yo me iba desde tempranito a desayunar por ahí cerquita del lugar y esperarme a tomar un café y ya sé dónde voy a entrar, por quién voy a preguntar. Si tú quieres, lo haces y no hay, o sea, tu primer día de clase, si tú hubieras querido el primer día porque tú quieres hacerlo, pues hubieras hecho muchas cosas para que eso pasara, ya sabes, hubieras salido cuatro horas antes, hubieras, cuando ya de verdad dices, no, párame, yo hasta aquí quiero, sí quiero ser responsable, pero no voy a parar diez horas antes. Entonces, ya no pasa nada. El tema, ¿saben qué es? Que cuando tú preguntas, oigan, ¿y quién le ha regado en esto? Y cuando hablan de algo es porque pudieron haber hecho algo, ¿sí me entiendes? Cuando hay cosas que ya no pudiste o más bien no quisiste hacer, es porque ya no hay más. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo me llego a subir un avión y el avión se cae, yo soy responsable de eso. Al cien, yo soy responsable. ¿Por qué? Porque si yo hubiera querido, hubiera estudiado aerodinámica o ingeniero no sé qué y yo mismo reviso el avión donde me voy a subir. Oye, ¿lo quiero hacer? No, porque qué flojera estudiar todo eso porque no sé si me den permisos. Imagínate cada vez que yo viaje a hacer todo eso. Entonces ya, si se cae el avión, soy responsable, pero digo, bueno, soy responsable, pero me callo. Entonces no me voy a andar quejando ni victimizando ni perdiendo el tiempo. Ese es el tema, que no andes perdiendo el tiempo victimizándote, poniendo pretextos y todo eso. La regué. Ya. ¿Usted como fundador, perdón Alejandro. Sí, no, dime, dime. Una más. ¿Usted como fundador qué nos diría en estos casos que como fisioterapeutas estamos pasando por una situación complicada por el miedo de no aprender a distancia? ¿Cómo usted debe ser el miedo? ¿El miedo el miedo es saber? Porque si tú quieres aprender, esa persona que está diciendo yo quiero aprender y saber hasta acá, te metes a todas las a todas las sesiones que tienes. Tienes la posibilidad de grabarlas, algunas de ellas. Tienes la posibilidad de preguntarle a tu profesor. Tienes la posibilidad en una de esas hasta tener varias sesiones con este profesor, con otros profesores. Tienes la posibilidad de hablar con el jefe de esos profesores si es que no estás pudiendo. Pero depende de ti el decir esto ya lo domina. Yo siempre le digo a los estudiantes del PET, oigan, todos los que están aquí no hay ningún tonto. Nos hacemos, es otra cosa, ¿no? Pero nosotros sí creo que hay diferentes competencias. Por ejemplo, yo, cuando estaba en un examen, yo tenía que repasarlo dos, tres veces porque en la primera no se me queda. Pero yo sé que necesito y lo hago si es que quiero llegar a esa meta. Entonces, el tema es que las herramientas ahí están. La diferencia es que a lo mejor no son como tú las quieres hoy en día por el COVID, ¿no? ¿Te gustaría fui profesor porque soy más no sé qué? Soy más de imágenes, soy más de no sé qué. A ver, podrías hacerlo. Si yo te dijera, a ver, si tú no sacas 10 este semestre en todo, si tú no te va increíble, la persona que más quieres se va a morir, que más quieres tú se va a morir. ¿qué harías? Uy, te pondrías a estudiar, le preguntarías a tus compañeros, a estudiantes más avanzados, a tus profesores, les harías preguntas, harías lo que sea por aprender. Aquí el tema es precisamente no pongas como excusa el que el COVID trajo o empujó un tema online, ¿no? Y que ahora por eso tú puedas salir mal. No lo pongas de excusa. Más bien es el mundo es así ahorita, ¿qué puedes hacer tú para domarlo? Para domar ese toro del miedo, ¿no? Y sí te entiendo, entiendo perfectamente la pregunta también por donde va. Muchas gracias por exponerte y decirlo, está buenísimo, pero depende de ti, depende de ti el que quieras vencer ese miedo. De hecho, todos los miedos se pueden vencer, me refiero a las acciones que uno hace, aunque regrese el miedo, ¿no? Este digo, nunca se acaba. Ojalá haya sido claro. Gracias, Alejandro. Pues creo que ya vamos a cerrar el webinar. Bueno, pues de verdad, muchas gracias. Gracias porque ya creo que más personas te están conociendo, están conociendo a la cabeza y al corazón, ¿no? Del que nació su alma mater. Estoy seguro que cada uno de los estudiantes que están aquí pues tienen la intención de ser unas mejores personas, ¿no? Nos has dejado buenos aprendizajes, el tema de honrar nuestros errores porque ellos han sido nuestros mejores maestros, el hecho de creer y comprometernos, ¿no? La fisioterapia tiene mucho presente y futuro y tú estás en el lugar correcto. Cero pretextos, poniendo pretextos no llegarás a ningún lado. Ser vulnerables, innovar y volver a empezar. De verdad, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recordamos contestar el forms que les copiamos aquí en el chat, por favor, para escuchar sus opiniones y siempre mejorar. Muchas gracias, Alejandro, gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.